actuales vamos a escuchar un poco y como podrán ver chicos pues tenemos el narrador así así que pueden descargar la data la data ya con este narrador sin jugar los tres partidos que se diga porque ustedes saben de que se juegan tres partidos tres partidos para descargarlo entonces ya no es necesario ya con una dificultad normal no al 100 entonces ahí estamos con el nuevo narrador chicos ya el narrador ya trae la data ya no es necesario a que ustedes lo descarguen en el juego como podrán ver vamos a ver bueno muchos van a preguntar cómo se hace si ustedes descargaron ayer lo que son todos entonces ya dependiendo de su gusto entonces puedan usar esta data ya con la cámara más cerca entonces ustedes lo puedan usar chicos sin ningún tipo de problema así que por el momento sólo existen partidos amistosos como pueden ver pueden jugar todas las ligas vamos vamos a salir vamos a salir acá ya trae la liga mx también pero aunque no está actualizado vamos acá vamos a buscar tenemos liga francia tenemos liga holanda inglaterra tenemos internacional por ejemplo alemania argentina y todo eso y tenemos liga mx del méxico vamos a buscar también el de mls colombia tenemos el de chile de bélgica australia tenemos todas las ligas primera división vamos a ver vamos a buscar boca juniors deberíamos de tener a boca como por lanús y ahí estamos chicos entonces tenemos varios partidos amistosos en que nosotros lo podemos jugar como pueden ver como podrán ver entonces ya dependiendo de su gusto tenemos el de alemania de turquía de suiza y tenemos varios equipos aunque no están actualizados pero si podemos echar algunos partidos así que la gente pueden descargar la esa data con este narrador entonces ya dependiendo de su gusto como podrán ver voy a descargar la vamos a dejarlo así y hasta aquí va el vídeo chicos es una nueva data en donde ustedes lo puedan descargar si ustedes desean este narrador también entonces simplemente van a descargar la data ya no es necesario descargar la aplicación y el obv si ya lo tienen van a remover todo y listo como podrán ver así que tenemos la cámara más acercada chicos lo puedan probar si ustedes desean con este narrador así que nada gente espero que les guste este gameplay como vuelvo y explico solo van a descargar la data nada más ya no es necesario descargar el obv si ya lo tienen la aplicación así que nada gente nos estaríamos viendo en el próximo vídeo nos vemos